... Trabajamos en vivo y en directo desde el este del país. Ya tomamos la señal de Rodrigo Mancuello y una denuncia bastante delicada. Rodrigo, bienvenido. Buenas tardes Solange, buenas tardes también para Rolando y todos los televidentes. Bueno, grave la denuncia que se realizó aquí en la sede de la Fiscalía, en el Ministerio Público de Ciudad del Este. Aparentemente, una pareja, padres que tienen justamente una menor de tan solo 7 años de edad, habrían de alguna manera vendido a su hija. Estas personas sabían de que otra pareja estaban abusando sexualmente de su menor de tan solo 7 años de edad. Y bueno, esto se habría dado sistemáticamente. Para más detalles, ya estamos con la fiscal Vivian Coronel, que ella es la especializada de esta unidad justamente, que se encarga de estas cuestiones. Bueno, fiscal, muy buenas tardes. Comentanos un poco de esta terrible situación. Usted ya también que tuvo conocimiento acerca de este hecho. Buenas tardes. Antes que nada, efectivamente hemos iniciado el regreso de la Feria Judicial. Hoy, esta mañana, cuatro personas detenidas, un hecho extremadamente grave. Estamos hablando de un hecho de abuso sexual de una pequeña niña de 7 años. Las sospechas iniciales que recaen sobre estas cuatro personas detenidas es la siguiente. Supuestamente, el padre estaría dejando a la niña bajo los cuidados de una persona de sexo masculino mayor de edad, en compañía de la pareja de este último también. Situación aprovechada, supuestamente, para realizar tanto actos manifiestamente relevantes, sexuales, hablando específicamente ante la niña, como también realizaban actos sexuales en la niña. Estamos hablando de dos situaciones, de dos formas de abuso sexual. Estamos también ante circunstancias agravantes, que no es necesario ahondar en detalles, pero se sobreentiende. Una vez recibida la denuncia, el Ministerio Público realizó el abordaje correspondiente en forma inmediata. Obtenidos los elementos de sospecha, el Ministerio Público tomó la determinación, en este caso, ordenado la detención preventiva de las personas sospechosas de cometer este crimen. También, lógicamente, se dio intervención en forma inmediata a la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia. La víctima ya está a cargo de la Defensoría, ya está fuera de peligro, por decirlo así, de sus vulneradores. Esta es una investigación bastante compleja. Estamos elaborando ahora mismo el acta de imputación respecto a las conductas penalmente relevantes realizadas por estas cuatro personas. Tenemos privado su libertad al padre biológico de la niña, sobre quien también recae la sospecha que, supuestamente, él estaría recibiendo sumas de dinero, a cambio de que la niña sea abusada sexualmente por esta pareja que también ya se encuentra detenida. La sospecha que recae sobre la madre biológica de la niña es que la misma tenía pleno conocimiento que su hija de siete años estaría siendo víctima de abuso sexual en forma reiterada y constante. Ella permitió que la niña siga yendo a la habitación o a la casa del abusador, en este caso, sobre quien recae la sospecha, y no impidió a que el resultado del abuso sexual se realice en su pequeña de siete años. Por un lado, esa es la sospecha que recae respecto a los padres biológicos de la niña. Ahora bien, respecto a la pareja, que a la tarde realizamos el allanamiento para la detención de los mismos, la sospecha recae en que los mismos estarían realizando actos manifiestamente relevantes, o sea, actos sexuales manifiestamente relevantes ante la niña, como también la sospecha es que los mismos estarían realizando actos sexuales en la niña. Así mismo, también tengo entendido que el supuesto abusador, el mismo, tiene antecedentes penales, hacía poco ya también había salido de la cárcel. Sí, la persona sobre quien recae la sospecha de cometer el hecho de abuso sexual en niños cuenta con antecedentes penales por el tipo penal de abuso sexual en niños. Estamos pendientes de realización también del estudio socioambiental. De igual manera, realizamos también una evaluación colateral a la hermana menor de la víctima. Ya obtuvimos el resultado de esas diligencias. No tenemos sospecha de que la misma haya sido víctima de abuso sexual, gracias a Dios, una pequeña de tres años. Pero es una situación no así respecto a la de siete años que, lastimosamente, conforme tanto a la inspección forense como también al resultado de la evaluación psicológica, estamos ante un hecho gravísimo de abuso sexual en niños. Estas cuatro personas ya van a ser imputadas. Usted ya también va a estar trabajando en la carátula justamente de la imputación. Sí, estamos ahora mismo terminando ya el proyecto de imputación penal de las cuatro personas. Cada uno va a ser imputado, o sea, el hecho penal que se les va a atribuir a cada uno. Se va a realizar el análisis y la subsunción correspondiente para cada caso. Ya van a ser puestos a disposición también del juez penal de garantías. Y el Ministerio Público, atendiendo a los elementos de sospecha con que cuenta, va a solicitar como medida cautelar la prisión preventiva de estas cuatro personas. Doctora, estas personas, podemos decir que las pruebas son contundentes en contra de ellos, teniendo en cuenta los exámenes médicos que se le realizó a la víctima. Elementos de sospecha es lo que ahora inicialmente el Ministerio Público cuenta, ¿sí? Esos elementos de sospecha sirven de fundamento para solicitar en este caso la medida cautelar de prisión preventiva y formular el acta de imputación correspondiente, ya que tenemos la sospecha seria tanto de la participación del hecho punible, o sea, de estas personas en el hecho punible, como también la autoría. Y estamos hablando siempre de supuestos hechos, hasta tanto tengamos una condena firme, respetando siempre una disposición de rango constitucional. Estamos hablando que las sospechas iniciales son los hechos que yo había dado al inicio de la nota, ¿verdad? De que tanto de parte de los padres biológicos de la víctima, como también de estas personas que son vecinos de la víctima, son personas cercanas. ¿Cómo se encuentra esta menor, doctora? ¿En qué estado ella está en este momento? Ella está resguardada. Lógicamente, nosotros dimos inmediatamente intervención a la Defensoría de la Niñez, quien se hizo cargo, ya dispuso lo que consideró correspondiente para el efecto. Ella ya está fuera de peligro, por decirlo así, de sus vulneradores en este caso. También la otra pequeña, de tres años, también ya está a disposición de la Defensoría, ya que los padres están privados de su libertad. Ellos van a ser imputados inicialmente por violación del deber de cuidado. Como también, de conformidad al artículo 15 del Código Penal, ellos impidieron que el resultado de abuso sexual se realice en esta niña de siete años. Es el tipo penal que va a ser atribuido a estas personas en el acta de imputación. Y respecto a la pareja, ellos son los autores o supuestos autores del abuso sexual, con las circunstancias agravantes al caso, ya que estamos hablando de una niña de siete años. El Código Penal contempla la víctima cuando tiene menos de diez años y es víctima de abuso, prevé una circunstancia agravante. También tenemos la situación de que fueron en reiteradas oportunidades y se dan otras circunstancias agravantes más, conforme al inciso cuarto del artículo 135a del Código Penal, que la expectativa de pena en caso de condena es bastante elevada. Estamos hablando de una pena no menos de veinte años. Muchas gracias a la fiscal Vivian Andrea Coronel. Ya lo escuchaban ustedes, compañeros, cuatro detenidos. Dos de ellos son los padres de esta menor de tan solo siete años de edad, que aparentemente ellos sabían de que la otra pareja, en este caso, mantenía relaciones sexuales con esta menor y a cambio también recibían dinero en efectivo para esta cuestión. Así que también se va a estar investigando, ya se va a proceder también a la imputación. Mientras también la fiscal Vivian Coronel nos aseguró de que estas personas ya van a ser privadas de su libertad. Terrible, terrible el caso y vamos a estar sin dudas muy al pendiente de las novedades que se tomen. Qué horror hablar de un caso en donde los propios padres estarían vinculados en la explotación sexual de su pequeña de siete años. Gracias, Rodrigo. Estamos atentos. Hasta luego. Hasta luego.